con esa bendición especial que tienes para los que te aman distribuye tu palabra bendice a los aportadores alegres ponemos las manos sobre estas peticiones que las resuelvas conforme a tu poder en gloria amén y amén pueden sentarse vamos a ver después de sentarse hemos estado trabajando intensamente para alcanzar mayor conocimiento de la palabra de tal manera que esa palabra se haga clara de tanta distorsión en el mundo incomprensión etcétera voy a leer del capítulo 10 de Juan la porción que dice del capítulo 10 decía ¿verdad? el verso específicamente que dice de la siguiente manera vosotros creéis verso 26 vosotros creéis porque sois de mis ovejas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano lo que mi padre me dio es mejor que todo perdón y nadie podrá arrebatar arrebatar nada de la mano de mi padre yo y el padre somos una sola cosa amén y amén muy bien vamos a pensar en las seguridades del capítulo 10 para nosotros que saben que son palabras de Cristo son palabras que Cristo pronunció son palabras que Cristo dijo del padre de parte del padre de tal manera que es como que hablara el uno o el otro porque son una sola cosa pero no es eso a lo que queremos incursionar sino que el señor en su maravillosa revelación quiso expresar la manera de su trabajo como pastor por eso podríamos llamarle a este capítulo el capítulo del pastor y el rebaño el pastor y el rebaño pero que rebaño usted sabe que hay rebaño de Dios padre que trabajó el padre para sí y hay rebaño del hijo que está trabajando o que trabajó el hijo para él porque el padre se los dio entonces aunque son lo mismo los dos se distribuyeron un trabajo diferente los dos quiero que pensemos despacio pero cual es el objeto si son lo mismo los dos porque el uno va a ser una cosa y el otro va a ser otra cosa bueno aquí está la explicación porque hay ovejas que el señor padre el dios padre le dio al hijo para que fueran de él que las trabajara él las otras de él las viene trabajando saber desde cuando el padre entonces ahora vamos a hablar del rebaño de Jesús ahora qué ventajas o qué perspectivas tiene el rebaño de Jesús si el rebaño del padre pareciera estar mejor todavía porque ya viene arreglado ya viene enseñado ya viene preparado etcétera la ventaja primera es que el padre en su rebaño antes del rebaño de Jesús de ese rebaño borra hay quienes van a ser borrados el padre borra dice borraré de mi libro qué tremendo entonces que haya quienes el padre quiso salvar y los tuvo que borrar porque la salvación no es a la fuerza la salvación no se no se no se mete forzadamente entonces si no es forzada entonces hay una cosa como que uno nota que ahí no está todavía la seguridad total que va a haber una adquiescencia de la gente etcétera pero ya en el hijo en los del hijo dice que nadie se pierde no se si ya lo notó ya empezó la ventaja no nadie se va a perder porque el Cristo de la gloria que le dio el padre su oveja no le dio borrador un aplauso porque porque le dijo que la voluntad de él el padre era que ninguno de los que le diera se perdiera y que él los protegería había una oveja por ahí que no sé si llega oveja que si se perdió entre el grupo de las del hijo pero ese ya estaba perdido solo fue prestado para una misión en que no iba a participar de la salvación porque ya no podía ser salvo porque ya le habían quitado el espíritu hay espíritus muertos dentro de los perdidos ya hay espíritus quitados y esos ya son irreversibles ya no puede poner el Dios del cielo ni a Jesús ni al Espíritu Santo en un recipiente que fue quitado es decir Judas no tenía donde poner Espíritu Santo no tenía donde poner a Jesús porque le había sido quitado el Espíritu humano y era un existencialista con alma y cuerpo no todos es así porque otros andan muertos en espíritu vivientes pero están muertos en espíritu pero no se los han quitado puede ser revivido pero el que ya se lo quitaron no por eso el Señor no revivió a Judas por eso el que el como se llama el Saúl el primer rey le le quitaron al Espíritu y entró el Espíritu malo de parte de Jehová ella no se fue a salvar se suicidó ahora te note que ese rey se quedó ahí por eso por eso David cuando ya él experimentó lo que había visto en Saúl se preguntaba no me irá pasar con tanto que yo pequé que Dios me quite su espíritu y entonces si que ya me perdí entonces decía Señor no quites de mí tu espíritu como no se lo quitó lo rehabilitó ¿cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Ahora bien ahora con estas explicaciones un poco difíciles miremos el capítulo 10 entonces yo tengo que decirles que no el que no entra por la puerta de las ovejas sino que entra por por otra parte hablando del del rebaño del Señor que es asaltado queriendo ser robado pero que dice si fuera en orden se podría entrar por la puerta pero por la puerta no entraría más que solo el pastor pero como no es pastor el tal entra por otro lado pero ese no es pastor por eso es que ahora estamos viviendo tiempos de asalto están repartiendo hojitas en la mañana me dieron una hojita que reparten por ahí en donde están despopricando contra la Biblia es la mentira más grande de todos los tiempos la Biblia que los que están engañados por ahí no van a ver el papelito ni caso le hagan porque es un ataque directo a que la Biblia es un engaño lo más célebre es que lo reparten en las iglesias entonces en estos tiempos de confusión hay mucho ladrón y oveja pero note usted que no entran por la puerta legítima entran por otro lado entonces no le haga caso a eso porque el buen pastor es Cristo a este le abre el portero porque entra por la puerta va en orden a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz los niños chiquitos pequeños recién nacidos oyen muchas voces aunque no distinguen tal vez mucho al papá y a la mamá pero cuando les habla el papá o la mamá les habla a otros se quedan ahí con les explico verdad yo lo veo con mis nietos acabo de ver hoy en la mañana hoy a mediodía le pregunté yo a ellos si si les distinguían entonces al hablarle el uno al hablar el otro al hablarle otro ojalá que me esté explicando entonces cuando Cristo habla uno dice ah mi pastor y entre entre paréntesis les digo que en la mañana el pueblo estaba tan duro que por poco me bajo de aquí ahora ya cambiaron un poco como que a veces uno trae a saber qué verdad pero ya ahora están bonitos otra vez como que extrañaron que yo venía otra vez extrañaron se asustaron bueno cierro el paréntesis entonces entonces el buen pastor habla habla y oye su voz y las ovejas a las ovejas las llama por nombre las conoce verdad quiere que le dé un ejemplo saqueo se escondió verdad en un árbol y el señor iba ahí como que nada para allá en eso le dice saqueo mire le sabía el nombre tal vez usted está por ahí amontado y triste y de repente le habla el señor y usted rápido y le conoce por nombre palabra de él palabra de él las conoce por nombre no seguirán al extraño huirán de él no conocen su voz entonces les dio un ejemplo les dijo en verdad en verdad digo que yo soy la puerta de las ovejas cuantos todos cuantos han venido antes que yo eran ladrones y salteadores pero las ovejas no las oyeron las de él pues yo soy la puerta que por mi entrare se salvará y entrará y hallará pasto el ladrón solo viene para matar robar y destruir bueno ahora viene la parte más importante yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado el que no es pastor dueño dice de las ovejas debe venir al lobo y deja las ovejas y huye y las ovejas dispersan los lobos arrebatan y dispersan las ovejas porque solo es asalariado empleado a sueldo y le pagan cuida y si no no si le pagan visita y si no no y se ha llegado al colmo de ponerle hasta precio a las prédicas quieren una prédica de tanto o de cuanto y no necesariamente por lo largo por lo corto sino como que le ponen más intención a una cosa y menos a otra están vendiendo frutas ¿verdad? las más maduras valen más y las verdes menos que tremendo y es una realidad porque el Señor lo dijo pero luego dice yo soy el buen pastor que conozco las ovejas mías y las mías me conocen como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas pero tengo otras ovejas entonces como que el Padre le dio al Hijo dos rediles de ovejas tengo otras ovejas eso explica por qué en Pentecostés levantaron dos panes de ofrenda dos panes ¿por qué no uno? dos bueno pero miren lo que dice el Señor acá yo tengo otras ovejas que no son de este aprisco tiene dos apriscos entonces y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor entonces está diciendo tengo dos apriscos dos rediles los voy a unir y le voy a quitar la barrera intermediaria y yo voy a ser el único para todas está hablando de la gentilidad y de los judíos ahora vamos a ver qué más cuando el Señor está mirando en el verso salto hasta el verso 25 respondiendo Jesús les dijo vosotros no creéis no creéis habían quienes no creían les hablaba y no creían entonces dice hablando siempre de ovejas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas qué tremendo quiere decir que hay gente que el Señor le habla no oye ni entiende porque no son ovejas de él el hecho de que usted oye tiene hambre atiende aunque no entiende todo pero busca y ahí va detrás es que es oveja de él ahí va amén porque si no fuera oveja de él agarraría para cualquier lado toda totoreca toda destartalada porque no es de las ovejas no dice que se pueden hacer de las ovejas de él sino que no son de él y por eso no atiende y por eso no oye peligroso vamos a ver más mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ellas me siguen lo que acabo de decir y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre oiga bien nota usted que está diciendo ahí que les da vida eterna pero que se pueden morir físicamente sí porque está diciendo yo les doy la vida eterna pero no perecerán para siempre perecerán para mientras puede que perezcan para mientras pero no para siempre un aplauso al señor por eso es que por la 20 calle pasan ataúdes de cristianos porque aunque les dio vida eterna murieron pero no para siempre y otros que que tendrán el privilegio de ni siquiera morir físicamente a uno les dice los voy a resucitar y a otro les dice los voy a venir a recoger aleluya y dice a unos les dice a ti te traeré a mí mismo y donde yo esté vas a estar pero al otro le dice te voy a resucitar ya o mañana o pasado pero a otros les dice yo te resucitaré porque eres mío hasta el último día no estoy inventando esto es la escritura yo te resucitaré en el día postero entonces como es posible que el Señor va a resucitar a unos aquí a otros aquí a otros aquí a otros aquí y a otros de último que son de él yo creía que iba a resucitar de último de último de último a los perdidos para fuzgarlo pero resulta que va a si va a levantar a los perdidos y no precisamente con un cuerpo precioso sino degenerado y los pierde los echa al infierno pero ahí van a ver quienes tienen que resucitar en ese día que son del por eso en el juicio final abren el libro de la vida y miran a ver si no está alguno ahí rebusco ¿verdad? vete te parece que te vas a ir al infierno pero sal de ahí que misericordia mire yo ya no recogería después de recoger la cosecha después de recoger a los primicios y ya no recogería las figas manchadas que misericordia que el señor todavía busca espigas machucadas que se van a salvar sin nada pero se van a salvar gloria a Dios todavía van a tomar parte en la primera resurrección aunque en el filito de la nama todo eso lo está diciendo aquí en la palabra ¿qué más? no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano oiga bien ni muertos los arrebatará nadie de su mano no quiso coger el cuerpo de Moisés el diablo pues ¿sí? y Miguel se lo quitó así ¿dónde está diciendo acá? nadie los puede arrebatar ni cadáver siquiera Moisés ya no se podía defender era un cadáver ah dijo el diablo y se está bien muerto lo agarró se lo quitó Miguel lo dejó hablando solo al diablo hermano tener seguridad hasta en el cuerpo no te estoy diciendo que no te puedes quedar en un lugar inhóspito muerto ni que quemaste en una camioneta no yo no estoy diciendo que eso no puede pasar puede pasar pero de ahí no arrebata nadie a lo que está de Dios ahí no lo arrebata nadie amén gloria a Dios gloria gloria a Dios nadie los arrebatará de mi mano porque lo que mi padre me dio es mejor que todo y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi padre además el padre y yo uno somos en otras palabras si lo cuida el padre y lo cuido yo dos dobleces en vez de uno suficiente con uno ya no digamos con dos amén y nosotros vamos a tener tres dobleces padre hijo y espíritu santo como dice papel de tres dobleces no se rompe como que dice proverbio o como dice ah pues si de tres trenzas una mamarra de tres trenzas no se rompe como de una de uno se rompe más fácil una de uno menos fácil una de dos y no se rompe una de tres amén bueno vamos a ver que más ahora está hablando el señor hermano que el señor mismo nos dio el ejemplo de en este mismo capítulo porque en este capítulo se lee que decían usted que tú señor el blasfemas porque dices que eres hijo de dios te haces igual a dios entonces él dice bueno y no y no dijo dicen la ley que dioses sois dioses sois y si a ustedes que son les llama dioses que son así como me dicen que yo blasfemo si solo estoy diciendo que soy hijo de dios mire que es profundo si a ustedes que les dijeron que eran diosas nadie dice que es blasfemia y yo estoy diciendo que soy hijo de dios y dicen que yo blasfemo por eso no hallaron que contestarle como usted ahorita no haya donde colocar sus pensamientos pero que él está diciendo el señor está diciendo hermano que él sabe de donde viene y hay una cosa que me impresiona mucho en este pasaje en estos pasajes porque él viene del padre ya oímos que el padre es poderoso y él el hijo es poderoso y vienen guardados entre los dos venimos guardados entre los dos pero hay una cosa que dice lo que pasa es que nosotros habiendo sido hechos dioses con minutos nos hemos rebajado de tal manera que cuando apareció el hijo ahí está el hijo es un hombre que quién será que no sé qué y que no sé cuánto pero pero note esto es cierto que hubo esa esa duda y todo lo demás pero nosotros al estar tan rebajados tan degradados no podíamos distinguir al hijo pero si dice el señor si ustedes hubieran creído creyeran en mí oiga bien podrían ver podrían ver la forma el rostro de mi padre ahora no encuentro ni el lugar pero yo lo acabo de ver allá afuera y es que le quería mostrar eso que el padre puede ser visto oye eso el padre puede ser visto voy a tratar de buscar si alguien me ayuda por ahí porque me vino a la mente ahora cuál de qué del cuatro alguien algo más fuerte hermano que ya no oigo hasta aquí diez treinta y ocho ¿lo aseguro? va regreso diez treinta y ocho dicen mis hermanos mis hermanos para que sea eso no 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 es que lo que le quería mostrar acá es que él se deslizó entre todos cuando lo querían capturar eso ya lo vimos lo que quería ver ahí probando que cuando él no está entregándose nadie lo puede tocar ni capturar nadie puede arrebatar nada a Dios por eso cuando Cristo fue crucificado él Dios no se la quitaron ¿se entiende hermano? ahora déjeme que busque acá porque está hablando de lo mismo pero yo quería mostrarle exactamente por eso quisiera que me ayudara buscándolo ¿el cual? ¿por qué se me pasó por alto? a ver si ahí está diez treinta y nueve no veintinueve retrocedo parece que no me ayudan mucho hermano ni yo los ayudo con los números tampoco pero ya sabe que es mi problema ¿verdad? no ¿qué dice ese verso? ¿qué dice ese verso? eso ya lo dije no donde se puede ver el rostro del Padre vamos a ver aleluya estoy buscándolo ¿cómo? si no es ese hermano ya no previco más ¿catorce ocho? ¿catorce siete? bueno no ay Dios mío estoy temblando porque entonces me voy a retirar bueno miren hermanos por favor ustedes saben ese pensamiento me vino ahora leyendo la Biblia adentro lo que usted lo va a tener que buscar porque ya ve que no da usted tampoco dice ustedes no ven el rostro de mi Padre ni oyen su voz porque porque no creen en mí el Hijo entonces quiere decir que creen en el Hijo plenamente plenamente puede ver el rostro llegar a ver el rostro del Padre y oír su voz la voz del Padre ah hermano ese es el verso que le estoy buscando y no lo hay pero vaya catorce nueve si no es ese paso al que dijo ese texto lo paso aquí usted dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo dices tú? no ese no es este es un estudio esta noche mire hermano eso le prueba a usted eso le uno que tenga concordancia por ahí hermano lo va a hallar 16-3 mire otro de concurso 8-19 otro de concurso 8 va fíjense pues 8-19 pero es posible hermano que no haya que no lo encuentre usted con concordancia se explica que no lo encuentre yo y esto prueba que yo con los números me pelea ya hace rato 6 otro de concurso 12-45 un aplauso al señor no me ponga nervioso 12 esto prueba que yo no quiero inventar nada sino que lo quiero dar tal como está 12-45 bueno ojalá sea ese no ya les dije el concepto muy bien gracias 14-9 hermano el último del concurso 14-9 no 14-7 pero es el 7 no 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 Mateo 18-10 no estoy aquí en Juan no no es ese no no ya dije el concepto vaya vosotros no oís la voz la voz de mi padre ni veis su rostro porque no creéis en mí que ha sido enviado no no otro de concurso mi querido hermano vamos vamos a ver si es ese ojalá aciertes vamos a ver 5 5-5-38 5-5-5-37 yo creo que por ahí anda la cosa me suena más no porque sea mi mi yerno Juan 5-5-37 37 vamos a ver vamos a ver 37 el padre que me ahí está Dios te bendiga hubiera quedado yo remal delante de usted ¿verdad? bueno se lo voy a leer va a ver qué saca que exacto lo que le dije vale 5-5-3-7 el padre que me ha enviado da este testimonio vosotros no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su semblante Ni tenéis su palabra en vosotros, porque no habéis creído en aquel que él ha enviado. ¿Era cierto o no cierto? Entonces, ¿se acuerda que la Biblia dice, y veremos a Dios? ¿Veremos su rostro? ¿Bueno? ¿Oyó eso? Pero hay que creer plenamente en el Hijo. Creyendo plenamente en el Hijo, vamos a ver al Dios visible, al Padre visible, pero nunca la esencia. No los quiero llevar en un enredo, hermano. Por favor, se aquieta y me aquieta. Entonces, hermanos amados, esta noche, como estoy sacando conceptos del libro de Juan, tenemos que decir algunas cosas más, pero ya tenemos unos minutos. Lo que he querido imprimir en su corazón, esta noche, es que el Señor tiene sus ovejas, Señor Jesús, tiene sus ovejas, que nadie las va a tocar. Siempre se me pregunta, hermano, ¿nos podemos perder nosotros? Depende, depende de qué gris somos, de qué grupo. De los del redil de Jesús, de los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Porque tu voluntad es que ninguno de los que me diste se pierda. Y tú eres el más poderoso que todos. ¿Quién te las puede quitar? Bueno, ¿quiere usted más seguridad? Ahora bien, que van a haber apóstates, pero del redil del Señor Jesús, quizá van a haber apóstatas, pero reversibles. Del redil del Padre que Él ha enseñado, creo que la apóstata que le quita el espíritu, es irreversible. Se pierde. Porque perdió la oportunidad. Y entonces usted va a saber que hay gente que anda por la tierra, dijimos al principio, caminando, con un espíritu muerto, fíjese bien, pero con alma, viva aunque sea para el pecado, y un cuerpo que le sirve al alma, entonces son prácticamente hombres naturales. Hay una palabra más fuerte que dice la Biblia. No la voy a decir yo. Esos hombres naturales andan con espíritu muerto y si de repente oyen la voz del Hijo de Dios y creen, el espíritu resucita. Entonces ya andan con espíritu resucitado, alma avivada, y cuerpo que se va a eternizar. Amén. Vaya, pero hay otros que rechazan. Entonces no les van a avivificar el espíritu. Entonces van a llegar el día de la muerte física con espíritu muerto. Condenados. Pero hay otros que jugaron con la vida espiritual. Y el Señor decidió quitarles su espíritu. Y ahí cabe cualquier cosa hasta espíritus malos. No se salvan. ¿Por qué? Ejemplo. El alma de Adán murió. El alma que pecare morirá. Su espíritu también murió. Venía vivo, pero murió. Pero no se lo quitó Dios. El soplo ese de vida no se lo quitó. Entonces, mientras había esperanza, le vivificó el espíritu cuando se reconcilió Adán. Y aunque se murió físicamente, su espíritu vivo revivido, resucitado, hizo contacto con Dios. Ya está arreglado. Me explico, ¿verdad? Pero viene Caín y pelea con Dios. Le dice, me echas de tu presencia, me voy, no quiero nada contigo. Entonces Dios lo expulsa, lo echa de su presencia y le quita el aliento de vida. y se va con alma y cuerpo. Esa ya no regresó nunca. A eso me refiero. David decía, pecó, no quites el aliento de tu vida, del soplo, del espíritu que me diste. no lo quites. No me lo quites. Quítame todo. Pero no me quites eso. Eso clamó David. Pero, ¿qué clamó Saúl? Saúl no clamó nada. Saúl le quitaron eso y se quedó bloqueando y no dijo, Señor, ten piedad de mí. Nunca. Hizo como que se arrepentía, hizo ciertas cosas, pero ya no podía haber posibilidad alguna. De tal manera que el anticristo que va a venir va a ser un personaje que va a tener alma, cuerpo, híbrido, por cierto, mitad satánico y mitad humano y no va a tener espíritu. Ese no tiene perdón. Ese está como el diablo que no va a ser perdonado nunca. Se les quitó la espoleta del único contacto que es el espíritu. Por eso lo que viene de Dios va al espíritu del hombre. Como el gancho, como el cobijo, el receptor. Por eso, todos los que estamos aquí, ojalá ninguno se quede afuera, tenemos espíritus vivificados vivificados por Cristo. Amén. O sea, que no vamos a ser salvados por iglesias o grupos o donde nos asociamos. Vamos a ser salvados porque el espíritu fue vivificado. Entonces ya había donde poner el espíritu de Cristo y el espíritu santo. pero si aquí hubiera alguien que no ha sido, no ha conocido al Señor Jesús, su espíritu está muerto en delitos y pecados, entonces esa persona anda caminando con alma, cuerpo y espíritu muerto. todavía todavía tiene esperanza. Gloria a Dios. Porque ahora solamente le pide clemencia al Señor, piedad y le aviva el espíritu. Media vez no se muera antes. Aleluya. Y espero que no haya nadie aquí y deben andar muchos por el mundo que ya les quitaron el espíritu. andan híbridos por la tierra, andan seres raros por la tierra, andan personajes raros que no tienen ya espíritu. La Biblia lo dice en Judas. No tienen el espíritu, aunque algunas versiones dicen el espíritu santo, pero es el soplo santo, no tienen la vida santa. El espíritu está muerto o ya les quitaron el espíritu. De tal manera que esos son manchas en vuestras ágafes son esto y el otro. Dos veces muertos dice en Judas. Judas ocho me parece, nueve, ahí. Siempre yo con los números ando muy mal porque siempre se me vienen los conceptos, pero no los números. Pero ahora me acuerdo que es en Judas. Vamos a ver, Judas, ¿qué? Otra ayudita, mis queridos hermanos. pónganse bien en atono porque me tienen que ayudar. Los días pasan. Vamos a ver. Doce y trece. Bueno, mire cómo está el concurso otra vez. Diecinueve. Estos son diecinueve. Estos son los que fomentan y oiga bien hermano, estos son los que fomentan las discordias. Oiga cómo dice en esta versión, no se va a enojar nadie porque no hay nadie así aquí. Hombres animales. Sin espíritu, con minúscula. ¿Oyó eso? No sé cómo dice su Biblia. Este es Nácar Colunga. Esta Biblia. Mire cómo dice. Sin espíritu. Hombres animales sin espíritu. ¿Qué esperanza tiene? No les van a dar otro espíritu. No los van a hacer nacer otra vez después de haber nacido. Porque ellos mismos se murieron. Qué tremendo hermano. Gloria a Dios. Cuando dice estos son vosotros en cambio sois carísimos. pero dice más arriba acordaos lo que fue predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que los últimos en los últimos tiempos habría burladores o mofadores que se irían tras sus impíos deseos y estos son precisamente los que fomentan las divisiones las discordias en las y en las iglesias desde luego hombres animales. no lo digo yo por eso tengo valor de decir sin espíritu en cuanto a estos verso 22 a unos reprenderlos pues que todavía vacilan hay algunos remediable todavía a otros salvarlos arrancándolos del fuego oiga esto pero de esos que no tienen ya el espíritu de los otros compadeceos con temor execrando hasta la túnica contaminada por su carne nota los grados ojalá que yo lo esté diciendo nota usted los grados gente caída pero reversible caída pero irreversible pero en cambio dice para que se vaya consolado porque usted no es de estos váyase consolado esta noche con el verso siguiente pero vosotros sois carísimo verso 20 edificándoos por vuestra santísima fe orando en el espíritu conservaos en el amor etc verso 24 que aquel que puede guardaros sin caída y manteneros inmaculados ante su gloria con alegría el solo Dios salvador nuestro por Jesucristo nuestro Señor sea la gloria la magnificencia y el imperio y la potestad desde los siglos hasta los siglos aleluya no le digo que haga así que se ponga la mano póngase la mano pero no la ponga en la conciencia esta noche donde la haya verdad bueno de que grupo es usted del corralito del Señor del corralito unido o de los que no entran por la puerta o de los que ya dijimos si usted encuentra que clasifica entre los que son de su revivo entonces tienen esta característica inequívoca sobre todo en estos tiempos de confusión que oyen la voz de su pastor y la voz del extraño aunque los aturda un ratito no, no, no dice no, no es aquí y se van ¿cuántos nacen sabiendo? ¿verdad que nos nacimos sabiendo? bueno cuando yo empecé en el llamamiento del Señor la salvación yo no sabía nada de doctrina nada y no había leído la Biblia ni me había enseñado ninguno mis papás no me enseñaban porque ellos estaban ocupados en otras cosas y mis pobres papacitos papá y mamá pues no me no me daban lo que yo con mi cabeza orgullosa creía que tenía que recibir pero lo que le quiero contar es esto nomás me convertí no sé cómo hacen los robadores de ovejas para darse cuenta que uno se convierte como que sacan listas ¿verdad? y llegaron otro día no llegaron los hermanos pero llegaron los medios medios durundos llegaron los lobos que triste ¿verdad? que a veces llegan los lobos primero que los hermanos ayudarlo a uno no le ha dado a usted eso bueno pero también al velorio de Lázaro no llegó el Señor y sí llegaron los fariseos bueno pues fíjense que llegaron dos elementos a la puerta de mi casa y me recuerdo bien porque eran enormes no dos no del país porque nosotros somos envasaditos así en nuestras gratis aunque no todos pero llegaron esos dos hombrones y yo hasta allá abajo y que desean ustedes queremos hablar con usted eran lobos con piel de oberto entraron y me hablaron y me dijeron y se estiraron y se encogieron y me querían meter en una pila esa noche no sé si para ahogarme o para bautizarme pero no me sonaba nada y yo no sabía nada pero ya tenía el espíritu aquí que me decía así que yo le estoy confesando que vacilé pero no caí ¿por qué vacilé? porque no sabía ¿verdad? por eso hay que ponerse ducho pero el espíritu me dijo no, 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 no no, no lobo, lobo, lobo lobo, lobo, lobo yo no tenía yo no tenía palabras para combatirnos y lo que me decían me parecía lógico a mí que me ha gustado siempre la lógica los oí embelesados que lindo que precioso y me decían ¿verdad? ¿está dispuesto? no entonces me agarraban por otro lado ¿verdad? me agarraba uno me agarraba el otro incansable llevaban griego llevaban hebreo llevaban biblia de no sé cuánto y entonces me volvían otra vez y oh qué lindo bueno entonces está dispuesto ¿verdad? como quien dice acepte ¿verdad? no solo vaya a nuestra reunión mañana me dijeron como diciendo nosotros no pudimos allá en la reunión se va a convencer bueno dije yo no sabía no lo hagas que ahora yo no sabía bueno dije se me quita con ir tan amables los señores esos bueno otro día iba yo para allá ni mi señora se dio cuenta vaya y llegué a la reunión me senté ahí estaban los dos gigantos esos y pusieron a hablar a otro que no era gigante y entonces empezó a hablar hermano pero mire con una pesadería con una pesadería que como que estaba enojado con medio mundo hermano y así que trapeó a toda la gente y yo me hacía los quites cuando me pasaban los trapeadores dije yo que claro el señor me está indicando allá con palabras que no era la voz del señor y ahora con hechos que son lobos ni siquiera me despedí de ellos ni terminó el servicio porque no cantaban con música que las mujeres no tomaran parte en nada que no sé cuánto que solo el nuevo testamento porque el antiguo ya se murió en el antiguo testamento yo no entendía de eso ahora no hubiera cogido a mi carro pero en aquel tiempo no pero me le salí por la por la reunión y me fui en el carro y yo me volvieron a ver y aquí estoy con la palabra de Cristo eso aleluya oí la voz de mi pastor la voz de Cristo y me fui detrás ¿tienes pena? de confusión con música ¿tiene pena usted de confusión cree usted que la confusión se lo va a tragar cree usted que a lo mejor hay otro Cristo a lo mejor hay otro evangelio ¿cree? ¿por qué? ¿por qué no cree en otra cosa? ¿por qué? porque oye ahí ¿verdad? la voz de su pastor ¿verdad? ¡Aleluya! mis santos dice el Señor los resbalarán para siempre el justo puede caer pero el Señor lo levantará ahora si hay razón para decir que son de otro redil de otro redil Cristo no responde de otras ovejas no responde pero las que el po y las metió y las puso responde y dice mi vida doy por ellas y voy a traer otras termino con esto ¿acaso no fue tras de la de la una dejando 99? esa es la razón cuando yo voy a algunos lugares lejos y grupos grandes también pero no tanto y otros grupos chiquitos y me dicen los hermanos que llego ¿y cómo es que usted dejó miles para venir a unas cuantas? y eso me sirve de abono para que vean que andamos buscando las ovejas aunque tenemos que dejar otras que creemos que ya están aseguradas 99 por una entonces no es el valor numérico porque entonces quedaría uno con las 99 es el valor intrínseco propio de la oveja una amontada malcriada derrumbada pero ahí va el pastor para llevar a que sea colgadita de la patita así y se la echa aquí encima y sube el barranco con la ovejita aquí y después la regla la compone ¿no le parece que el buen pastor es y si tiene que dar la vida la da y la dio con las ovejas y va a venir el diablo y se las va a estropear no y va a venir el diablo y se las va a tragar no mi hermano y va a venir el diablo y se las va a sacar de la mano hacia jalones estirando no mi hermano mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo levante levante sus manos aleluya 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 gracias señor aleluya 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 la confusión la confusión pasará Cristo no pasará la angustia pasará la angustia pasará las dudas pasará Cristo no pasará bendito si te vio vida eterna si te vio vida eterna te vio vida eterna te llevará a la eternidad muerto o vivo del somos aleluya 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 bendición para ti tu sabes a quien me estas refiriendo bendición bendición específica esta noche en el nombre para todos pero hay una bendición aleluya 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 no necesariamente en las congregaciones grandes o chicas aleluya 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 aleluya